Este fin de semana vamos a ver poco esta imagen y a ver más esta otra. El Puente de la Constitución viene acompañado de una bajada de las temperaturas de hasta 5 grados en Sevilla. Aunque no parece que vaya a cambiar muchos planes. No, yo es que no salgo. Si puedo estar hasta las 6, voy a estar hasta las 6, haga frío, haga calor. Con la movilidad limitada en toda Andalucía, las terrazas sustituyen a las maletas. A la gente le da igual y se sienta, los chavales son jóvenes y están calientes. Y es que pese al descenso del mercurio, el frío sevillano no parece dar mucho miedo. La temperatura no me incomoda para hacer mis planes. La lluvia amenaza con su presencia el lunes y el martes. Por eso, muchos prefieren quedarse en casa bien resguardados para no mojarse. Con la calefacción y comiendo castaña. Con este frío la verdad que no acompaña salir. Tampoco hay que olvidar el COVID, así que toca ser responsables. Y como ahora no se puede salir fuera tampoco, pues ni modo, hay que estar en casa abrigadita. No obstante, hay quien desafía con armas veraniegas. Aún puedo estar manga corta, en otro sitio sería ahora mismo casi imposible. Mientras otros se entregan a sus abrigos.